Traigo un plus para poder cerrar un poco las ideas de Lamarck y las ideas de Darwin que es el problema, el problema entre comillas, el problema para nosotros pero no para la jirafa el cuello de la jirafa, seguramente han oído hablar de la hipótesis de cómo es que se formaron las jirafas originalmente en la historia de la evolución de las jirafas estas tenían un cuello corto pero el alimento estaba alto si estaban árboles en ramas muy altas que no podían ser alcanzadas por los que tenían cuellos más cortos entonces a pasar el tiempo las jirafas alargaron cada vez más y más el cuello lo cual le hizo más fácil alcanzar el alimento ¿Cómo pasó eso? Bueno, tenemos dos explicaciones, lo que decía Lamarck y lo que decía Darwin ¿Qué es lo que decía Lamarck? Lamarck decía que la altura de las acasias y de las plantas produjo una nueva necesidad una presión ambiental que antes no existía y las jirafas reaccionaron adaptándose el cuello se alargó para poder alcanzar las hojas de más arriba ¿Sí? El cambio viene después el cambio morfológico viene después del cambio ambiental hay algo que es muy importante esta palabra para ¿Sí? siempre es connotación Lamarckiana yo digo para o estoy pensando en Lamarck yo digo, bueno, este órgano está para tal cosa eso es Lamarckiano ¿Sí? hay que tratar de eliminar lo de nuestras cabezas bien ¿Qué es lo que decía por otro lado Darwin? Darwin decía que obviamente siempre nacen jirafas con cuellos más largos o cuellos más cortos según el ambiente en que vivan unas u otras tendrán una ventaja adaptativa frente a la altura a la que se encuentra el alimento si tenemos un ambiente donde las acasias están donde las ramas están altas tenemos especies con cuellos largos con cuellos cortos aquellas que van a tener más éxitos son las que tienen cuellos más largos las cuales van a dejar mayor descendencia y las que tienen cuellos más cortos van a morirse porque no pueden alimentarse y se mueven por inanición ¿Sí? Bien ¿Qué pasa con esto? El problema básicamente el punto crucial de ambas teorías es la competencia por el alimento ¿Sí? El problema es que no alcanzaban o el alimento era escaso ¿Qué pasa? Que ni Lamarck ni Darwin nunca fueron a África y no saben en realidad cómo es que se alimentan las jirafas ¿Sí? ¿Cómo está esta teoría hoy en día? ¿Cuál es la explicación? Mejor En los últimos años se ha visto que ni una ni otra ¿Sí? Ni Lamarck ni Darwin tenía razón ¿Sí? Los científicos Simons y Chipers en el 97 hace varios años estudiaron el comportamiento alimenticio de las jirafas y llegaron a la conclusión de que la mayor parte de las acacias de la vegetación la cual se alimentan las jirafas no supera el 60% de la altura del animal ¿Sí? Como acá pueden ver la vegetación le llega a la mayoría al cuello por lo tanto en vez de tener que levantar el cuello para alimentarse las jirafas en realidad tienen que agacharse ¿Sí? Y casi siempre comen con el cuello flexionado y eso cambió totalmente el paradigma ¿Sí? ¿Cómo es entonces que surgieron las jirafas y por qué es que las jirafas tienen el cuello tan largo? Bueno la hipótesis actual que más convence es la hipótesis del handicap ¿Sí? Un handicap son características que no son adaptativas ¿Sí? y que son energéticamente costosas pero que aumentan la elegibilidad como pareja reproductiva ¿Sí? Tener un cuello largo es costoso es incómodo como pueden ver acá tomar agua es casi imposible pero eso trae una ventaja muy importante atrae a más hembras y puede dejar mayor descendencia ¿Sí? Entonces la idea de que si el cuello largo le permite alimentarse mejor o si el cuello largo tiene una ventaja sexual la hipótesis más convincente es que el impulso reproductivo es la fuerza que promovería las características del cuello de las jirafas y es por eso que esto genera un nuevo interés por discutir la biología y el comportamiento de las jirafas temas que antes ya se había abandonado Bueno básicamente esto fue un poco las generalidades de la marca y Darwin espero que haya quedado claro y este plus que hablamos un poco de las jirafas que también los jirafas están totalmente desactualizados Bueno espero que les haya servido son mis primeros videos trataré de mejorar para la próxima cualquier pregunta ya saben comentarios denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós